¡Sinicando! Oh 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 Dios es mi Padre Yo su Hijo Y ¿Cuànd'u? ¿Cuándo? ¡Ahora! 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 Sí, Sí, Sí Dios es el templo, yo columna Oh, 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 oh Dios es el templo, yo columna Oh, 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 oh Dios es el templo, yo columna Ya la valerá ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltador! ¡Saltador! Dios es la vid y yo la rama Dios es la vid y yo la rama Dios es la vid y yo la rama Y ahora vale ¿Y cuándo? ¿Ahora? ¿Cuándo? Ahora Ahora ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Eh, eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Yu, yu, yu, yu! Dios es pastor y yo la oveja ¡Eh, eh! Dios es pastor y yo la oveja ¡Eh, eh! Dios es pastor y yo la oveja Y ahora vale Y cuando, ¿cuándo? ¡Cuándo? Ahora ¡Ahora! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Eh, eh! Y un fuerte aplauso al Señor Y todos mirando hacia la derecha Tenemos tanto, 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 tanto Para qué? Para estar agradecido Al otro lado Tenemos tanto, 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 tanto Y para qué? Para estar agradecido Tenemos al Padre Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu, para estar agradecido. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu, para estar agradecido. Y tenemos tanto, ,tanto, Tanto, 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 Tanto. Para estar agradecido Para estar agradecido Tenemos la Iglesia Tenemos al papa, tenemos al obispo, para estar agradecido, tenemos la iglesia, tenemos al papa, tenemos al obispo, para estar agradecido. Tenemos al papa, 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 tenemos al papa ¡Tenemos la familia! ¡Tenemos la unión! ¡Para estar agradecido! ¡Tenemos a María! ¡Tenemos la familia! ¡Tenemos la unión! ¡Para estar agradecido! ¡Tenemos tanto! Tenemos tanto, 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 ¿para qué? Para estar agradecido. Y hacia el otro lado. Tenemos tanto, 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 ¿para qué? Para estar agradecido. Y tenemos juventud. Tenemos juventud. Tenemos esperanza. Y tenemos el amor. Tenemos el amor, ¿para qué? Para estar agradecido Tenemos juventud, tenemos juventud Tenemos esperanza, tenemos el amor ¿Para qué? Para estar agradecido Tenemos tanto Para estar agradecido Y hacia el otro lado Tenemos tanto Para estar agradecido ¡Más rápido! Tenemos tanto Para estar agradecido ¿Para qué? Para estar agradecido Y hacia el otro lado Tenemos tanto Para estar agradecido ¿Para qué? Para estar agradecido ¿Y para qué? Para estar agradecido ¿Para qué? Para estar agradecido Tenemos un fuerte aplauso en el cielo Padre ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! De la diosis de Tlaxcala Muchísimas gracias por la invitación Estamos desde Puerto Vallarta Transmitiendo también para ustedes Un gusto enorme Poder estar conectado junto con ustedes Tal vez nos han estado siguiendo Algunos, algunos pocos Y si no Nos presentamos Somos los hijos de Judá Somos una banda católica Que nos dedicamos a alabar al Señor Por mero gusto Y porque también Él Nos encomendó esta misión Con cada uno de los pocos O muchos talentos Que ha puesto En cada uno de nosotros Estos monigotitos que ven aquí Pues somos más que burritos Para el Señor ¿Verdad? Queremos llevar su mensaje Ahora Yo sé que En estos momentos De contingencia sanitaria Pues Muchas actividades parroquiales Este Muchas actividades Diosesanas Tal vez Este evento Había sido Lleno de gente No se pudo dar Solamente el Señor sabe Pero Eso no impide El trabajo que Dios Está haciendo En tu país En tu comunidad En tu ciudad En donde quiera que tú vivas Eso no impide Para el Señor Eso no lo detiene Nada y nada Así que Nuestra misión sigue Y nuestro trabajo sigue Ahora lo hacemos También por las plataformas Digitales Y que gusto Que estés conectado Con nosotros Y esperemos Que todo lo que escuches Y todo lo que veas Te ayude Te sirve Para conectarte Un poquito más Con el Señor Porque Nuestro Nuestro fin No es tanto Que nos llenemos De aplausos O que llenemos Estadios Para nosotros Nuestra mayor satisfacción Es que tú puedas Llevarte algo del Señor Y que tu relación Con Él Tal vez pueda Mejorar Por lo menos Un poco Y si tal vez Es el primer video Que te topaste Por ahí De la iglesia No te No te No te quites No lo deslices No solamente Le des para arriba Quédate a ver Un poquito Porque nosotros Te podemos decir Como jóvenes Que la iglesia La iglesia No es aburrida Así que vamos A cambiar un poquito El ritmo Y seguimos Con unas alabanzas Que tal vez Ya todos las conocen Y venga Que suene así Dice Luis Con las palmas Venga Invita a tu mamá Invita a tus papás A tus amigos Ahí no importa Que se arme la pieza Desde tu casa O desde el lugar Donde tú estés Venga Que se note la alegría Que se note la juventud De la iglesia En todas formas De la iglesia Decimos viva la fe Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, 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 que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, 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 ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Madre de Dios! ¡Que viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Madre de Dios! No hay Dios tan grande como tú, Señor Jesús. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, Señor Jesús. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú, Señor. Como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Y no con espadas. No con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. No con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y esos montes, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. Y Jesús está pasando. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma. Llega la alegría para ti. Y mi mano está llena. Mi mano está llena. La mano arriba. Y a la mano que yo toque, bendito será. La mano que yo toque, bendito será. Mi mano está llena. Esa es bendición. ¿Y por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y mi brazo. Mi brazo está lleno de sus bendiciones. Mi brazo está lleno de sus bendiciones. Y hermano que yo toque, bendito será. Hermano que yo toque, bendito será. Mi brazo está lleno de sus bendiciones. ¿Y por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi boca está llena, mi boca está llena de sus bendiciones. Mi boca está llena de sus bendiciones. El hermano que sonría, bendito será. El hermano que sonría, bendito será. Mi boca está llena de sus bendiciones. ¿Y por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Al cielo queremos ser. Aleluya. Estamos reunidos en la mesa. ¿Qué sirve? Y es Cristo que va para arriba. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Al cielo queremos ser. Aleluya. Estamos reunidos en la mesa. ¿Qué sirve? Y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. ¿Y el Padre? El Padre. El Hijo. Poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, libera, poderoso es nuestro Dios Y decimos amén Muy bien, nosotros lo decimos desde acá, desde Vallarta Y queremos escucharlos hasta acá, desde tu casa, donde tú estés Muy bien, fuerte, y decimos I, J, I, E, I, S, I, U, I, S Como dice Jesús, no se oye, Jesús, más fuerte Venga hasta acá, Vallarta, Jesús, hasta el cielo, Jesús, hasta el invierno Jesús, tres veces, Jesús, Jesús, Jesús Para Dios, para hoy, para vivo, va Jesús, Jesús, ra, ra, ra Amén, aleluya, amén, 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 amén Amén, aleluya, amén, gloria a Dios Amén, amén, amén Y M, y M, y A, y A, y R, y E, I, 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 I Y como dice, María, más fuerte, María, más fuerte, María Hasta el cielo, María, hasta el infierno, María Tres veces, María, María, María Aleluya, aleluya, amén, 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 amén Amén, aleluya, amén, gloria a Dios Amén, 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 amén Amén, 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 amén ¡Dale un fuerte aplauso, nuestro Dios! Y bueno Con todo ese escándalo que estamos armando Por redes sociales y a través de internet Créeme que hay un ser súper, súper enojado Y molesto de que tú y yo A pesar de esta contingencia A pesar de que no nos podamos reunir todos Sigamos siguiendo a nuestro Padre Dios Y esta canción, este canto se llama El diablo, el diablo está enojado Venga, dos palmas Y hacia la derecha, síguenos El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón ¿Cuál es? Cristo vive en mi corazón Eres pecados Son perdonados Venga, otra vez El diablo está enojado El diablo está enojado Hay una razón ¿Cuál es? Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Me dicen Padrecito Me dicen Padrecito Padrecito, Padrecito Hay una razón Hay una razón ¿Cuál es? Me dicen Padrecito Hay una razón Me dicen Padrecito Hay una razón ¿Cuál es? Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Y me dicen Monjita Me dicen Monjita Hay una razón Hay una razón Me dicen Monjita Hay una razón Me dicen Monjita Hay una razón ¿Cuál es? Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Yo amo a María Yo amo a María Yo amo a María Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón ¿Cuál es? Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Y mis pecados Y mis pecados Son perdonados Un fuerte aplauso Muy bien Y ahora vamos a pedir Al Espíritu Santo Que se siga derramando Y que vaya bajando Como un río Venga Es como un río Es como lluvia Es como un soplo Y es como fuego Es como fuego ¿Y quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Otra vez Es como un río Es como un río Es como lluvia Es como lluvia Es como un soplo Y es como fuego Es como fuego ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Y bajando en mí Bajando en mí Venga con ritmo Cayendo en mí Soplando en mí Soplando en mí Ardiendo en mí Ardiendo en mí Otra vez Bajando en mí Bajando en mí Cayendo en mí Soplando en mí Soplando en mí Ardiendo en mí Y ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Y va soplando Va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahora bajando en mí Díselo a tu compañero Bajando en mí Cayendo en mí Soplando en mí Soplando en mí Ardiendo en mí Ardiendo en mí Y otra vez Bajando en mí Bajando en mí Cayendo Cayendo en mí Soplando en mí Soplando en mí Ardiendo en mí Ardiendo en mí Y ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí ¿Y quién es? Es el Espíritu de Dios Que está aquí Un fuerte aplauso Para escuchar Soplando en mí Muy bien ¿Ya te cansaste? Porque apenas empezamos Apenas vamos Pilas más para arriba Entonces vamos a cambiar A un género musical Un poquito más urbano Un poquito más ruidoso Un poquito más movido Pero un poquito Nada más Si te gusta el ska Esto es para ti Venga Vamos agarrando aire Agarren aire muchachos Y el saxofón suena así Vamos agarrando aire Vamos agarrando aire Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con la alegría del corazón Como el que va con la flauta Al monte de Yahvé Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Poderoso El poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso ¿Y por qué? Porque es el poderoso de Israel Poderoso El poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso Y los ojos Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arpa Danzará La lengua de los budos Cantará Porque es el poderoso De Israel Poderoso El poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso ¿Y por qué? Porque es el poderoso de Israel Poderoso El poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso Y David David cantaba David David Danzaba En la presencia del Señor Y el pueblo Se regocijaba David David Danzaba En la presencia del Señor Y el pueblo Se regocijaba ¿Por qué? Porque David Danzaba Conforme al corazón De Yahweh Porque David Danzaba Conforme al corazón De Yahweh David David Peleó David David Peleó Contra el ozo Y el león Y el pueblo Se regocijaba David David Peleó Contra el ozo Y el pueblo Se regocijaba ¿Por qué? Porque David Danzaba Conforme al corazón De Yahweh Y David Y David Danzaba Conforme al corazón De Yahweh Y Saúl mató a mil Saúl mató a mil Y David A sus diez mil Y el pueblo Se regocijaba Saúl mató a mil Y David A sus diez mil Y el pueblo Se regocijaba ¿Por qué? Porque David Danzaba Conforme al corazón De Yahweh Porque David Danzaba Conforme al corazón Y hay muchas formas Muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Oh Yahweh Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Otra vez Hay muchas formas Muchas formas De alabar tu nombre De exaltarte Oh Yahweh Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Y remolineando 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 Celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él Yo me he ido a vivir Remolineando Remolineando Celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él Yo me he ido a vivir Sacó mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Yahvé Que exalta al requeño Por causa de él Yo me he ido a vivir Remolineando Remolineando Celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él Yo me he ido a vivir Remolineando Remolineando, remolineando Celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él Yo me elevo a ti Ahora queremos enseñarte este canto, esta canción Tal vez te la sepas Si no, escucha, va así y dice Habla de aquel Señor en nuestra fortaleza Y si somos valientes en Él Él por lo más seguro es nuestra fortaleza invencible Que dice así Mi fortaleza y mi canción Mi salvación es Yahweh Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh Venga, otra vez Otra vez, ensayemos Mi fortaleza y mi canción Mi salvación es Yahweh Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh Ya me la aprendiste Si no, vamos una vez más a ensayarla Venga Mi fortaleza y mi canción Mi salvación es Yahweh Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh Pero así vamos a hacerlo con toda la energía Mi fortaleza y mi canción Mi salvación es Yahweh Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi salvación es Yahweh Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh ¡Poderoso! ¡Poderoso es Yahweh Es el único Rey Me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh ¡Poderoso es Yahweh! Es el único Rey Él me ha librado, me ha rescatado Glorioso es Yahweh Nuestra fortaleza siempre ¡Yahweh poderoso! ¡Dale un grito de júbilo! ¡Gloria a Dios! Tal vez te vas conectando Tal vez dices que onda que horro yo con esta con esta publicación con esta transmisión ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Por qué están haciendo eso? Solamente queremos compartirte algo Queremos hablarte de un amigo que tal vez tú ya lo conozcas pero tal vez no le has puesto la dedicación o no le has puesto la total atención a él Te queremos compartir que ese amigo su nombre su nombre es Jesús ¡Venga! ¡Y vamos a brincar y a bailar! Un amigo muy cerca de ti que siempre ha estado ahí voltea lo puedes ver y lo puedes sentir Me dijo sin titubear que nunca te va a dejar lo que necesitaste es abrir abrir tu corazón Lo que necesitaste es abrir abrir tu corazón ¡A bailar! Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Su nombre es Jesús y es el Hijo, el Hijo de Dios Que vino a salvarnos y librarnos de la condenación Que vino a salvarnos y librarnos de la condenación Vino a la tierra y se entregó por amor Y en un madero tu pecado clavó Y al pasar los tres días, Él resucitó Y al pasar los tres días, Él resucitó Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Tú también lo conoces y su nombre es Jesús Muchas gracias